bueno chicos vamos a cantar la canción del pirata barba roja una canción que le tengo yo mucho cariño porque la inventé hace muchos años el primer año que trabajé y todos los años me gusta cantarla así que la tenéis en el cuadernillo para seguir la letra dice así y érase una vez la historia de un pirata érase una vez la historia de un pirata que tenía un solo ojo y le faltaba una pata que mala pata se ponía barba roja un sombrero en la cabeza se ponía barba roja un sombrero en la cabeza y en lo alto de su barco llevaba una gran bandera que la bandera iba siempre acompañado de felipe que era un loro iba siempre acompañado de felipe que era un loro y buscaba en todas partes a ver si había tesoros un gran tesoro pero un día ocurrió algo inesperado pero un día se encontró con un pirata muy malo pero un día se encontró con un pirata muy malo que le disparó una bala y le destrozó su barco su pobre barco y esta es la triste historia del pirata barba roja esta es la triste historia del pirata barba roja que ella no busca tesoros y tiene una espada roja su espada roja mamá Gracias.